Aviso de bomba, los arquefiseros nos llegan a nadie. Lo siento, tendrá que desactivar usted la bomba, por favor trate de calmarse. No, si yo trato de calmarme, pero con una bomba a punto de estallar es un poco difícil. Y en vez de desactivarla, ¿por qué no salgo corriendo? Sí, veo tres cables que conectan al reloj. ¿Cómo que corte, cabra rojo? Si le estoy llamando a una asociación de anatónicos. No.